Durante esta semana, hace 54 años, fue secuestrado y asesinado nuestro camarada Alberto Lovera. Fue secuestrado el 18 de octubre de 1965 en las adyacencias de la Universidad Central de Venezuela, torturado por la policía política del régimen petalcurista. El puntofijismo fue uno de los asesinados y luego su cuerpo fue hallado en las playas de Lechería el 27 de octubre de 1965. Un crimen atroz, uno de los tantos crímenes del puntofijismo durante todo su periodo, donde persiguió, torturó, asesinó, no solamente a dirigentes sociales, dirigentes políticos, a trabajadores y trabajadoras, sino también, por supuesto, a familiares. También fueron víctimas de persecución, fueron víctimas de torturas y de asesinatos familiares de todos estos dirigentes, compañeros, camaradas. Entonces, Alberto Lovera, nuestro homenaje en estos 54 años de su asesinato.